Música Confundiré tus ojos con el cielo Confundiré tu llanto con el mar Y el recuerdo de tus besos con el fuego Para dejarte sin tenerte que olvidar Últimos días que nos estamos viendo Se acerca la hora en que tengamos que llorar Pero en mi vida y en mi alma ya es un hecho Tú me acompañas hasta el final Música Últimos días que nos estamos viendo Sé fuerte mi alma, me tienes que comprender Yo sé muy bien que separarnos es muy duro Pero te juro que volveré Música 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 Música